Música Vamos a hacer algo básico Este on sale piquear árbol Y luego sale piquear enchantress Vamos a ver si funciona Probablemente este on piquea primero árbol Y luego piquea enchantress Nos vamos a arriesgar Mazoku, quiero hacer un experimento Fíjate Vamos a ver si se banea Te voy a dar árbol para ti Fíjate Piquea por favor Piquea lo que sea, piquea tu mirada Piqueo barlo Piquea un 4 mele Para que lo hachores Piquea la piquea Piquea la piquea Piquea la piquea Piquea la 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 piquea Esta va es pendeja ya, porque luego vamos a jugar con hachas y me va a pelear todo, estoy seguro. Entonces vamos a cambiar eso por un poco de velocidad de movimiento. No puede ser que los dos tenemos mucho daño, ahí si no podemos hacer eso. Tengo que calcular, cuando uno tiene poco daño, uno tiene mucho daño, se puede calcular. Las dos tienen poco daño, puta, uno nomás tiene que golpear cuando el Crypt tenga poca vida. Si ellos no pueden quitarnos, igual, vamos a ver ese poco daño. A comparación del nuestro, bueno, no tienen mente o yo. Tiene tanto problema como antes el factor de los árboles, porque la crecen cada 3 minutos, en un toque van a crecer ya. Puede ser, puede ser, mira. Muy big boy. Al lado. I will happily bury your hatches. I will stay on board. Bueno, mira, no más. Amarra si, señor. Falta, falta poquito, falta poquito. Madre, madre. Fue muy lento, fue muy horror, fue muy horror, fui muy lento. Debí meterme en una de esas. Oh my god. No tiene ulti, no tiene ulti, no tiene ulti. Jajaja Aquí estoy No estamos bailando Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos a meter un rostro Vamos Te protegeré Yo creo que lo haré A levantar creo Ah, vale Es el golem Y ward, quiero decir Una torre con esa vida, que sad No sé No sé El Fugna El Fugna El Fugna Ay, murió el Fugna Ay, la mierda Ay, la mierda El Fugna El Fugna El Fugna El Fugna El Fugna No pongas guard sobios Por favor Masoku Por favor No es necesario Han roto dos La carcetro Si podemos pelear, si podemos pelear, si podemos pelear No tienen golem ellos hoy No tienen golem ellos hoy No tienen golem No tienen golem No tienen golem Madre huevos, no me hagany moverme Hay un ave de mierda ahí arriba, pero no joder También lo mato No, es mucho Es mucho daño para el TB Chucha, ya llego creo Alguna tenemos que chaperla, ah la mire tiene fuerza y te vas a sacar daga No, ya no la vamos a chaper Que fuerte Carabbi hijo de perra Y remember de nuevo, hay un Warwick Estamos en plan, no tenemos un plan Malaviaso, madre Ya fue este Bate Ya fue ella No sabía que podías coletizarlo Ah, es un ranking de Europa, esa mierda Este es el Top 300, 400 acá Ay, Yoke a este juego, pero no lo culpo tampoco No, no, no lo culpo por Starfk De hecho, acelera el proceso Era la más... Mazoku solamente juega a Puch 4, no? Un cheto, me estás y 5 Vamos, Mazoku, ¿estás ahí? Vamos, Mazoku Vamos, Mazoku, ¿estás ahí? Mazoku? Vamos a seguirle Nooo, por favor No nos mate Le hubo una vez por aquí Actualiza Ahora también lo puedo abandonar, pero no abandoné En contra En contra Hemos perdido porque su draft es mejor, pero no saques tu puche de mi equipo, le voy a dejar 5 a tal vez que me toques Ya normal puedo ir 4 Es que me dices, me dices, oh si no es perdido Si, 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 mi cerebro murio despues de eso, mi cerebro murio despues de eso No me acuerde que el otro support también tenia que piquear en el mismo momento Ya normal, no te preocupes, esta todo tranqui Igual puche no hay mi equipo porfa, y nada mas No me digo que portemos fuera, si en su draft son mil veces mejores Si, si lo sabes Este ruso, ah, ya estoy harto ya Deje Razer, Hattus Ah ese lo tengo mukeado bro Come on dude, I have problem not with Razer on 3 position, I have problem with Pazga on 4 position Who on 5 minutes just use one hook and all hooks missed, it's not normal Yes, I play on Razer just because it works, it's fucking work If this dude just pique a... Feeer hijo de perro, hijo de puta, ya te ganaste tu slot con Chetumbaria Ojalá me toques en contra siempre Tengo que darle, voy a... A puro off, no le voy a 5, yo no le voy a puro off con Chetumbaria ¿A quién saco de acá? ¿Quién chucha el misterio ni? Holy shit No se ni a quién perra se va a caer de acá Oh my god Jets, did you see that? Radiant Victory Mira este puntito, puntito, puntito Y vamos a meterlo a ver si a los hijos ¿Me comenzas a hacer otra cuenta? No, con estrategia, por eso se llevaron a los... What? Eh, pero Quinn se lo violó el Pug en mid Sí, sí se lo violó, pero normal, o sea, no lo voy a putear el Pug por eso, no O sea, no lo voy a reportar, no lo voy a reportar porque lo vamos a jugar bien Solamente lo voy a dar a Void, porque siempre juega solamente Razor y Darcy Y nunca hay control por el Safelain O sea, ¿te imaginas? Si Quinn... Si Quinn estuviese fuleado ya Imagínate que es tonta fuleadaso Pero él también está free, pues es tonta armadaso Es tonta armadaso Pero la huevada es que este on esté cagado pues Pero este on siempre juega dos picks nada más, o sea, hagas lo que hagas Tenga last pick, va a piquear Razor o Darcy No importa, no importa hagas lo que hagas Y si ellos saben que solamente juega Razor y Darcy No va a importar, weón, que piquees antes, o sea Así estás contriándolo al Darcy, él va a sacar a Darcy o a Razor ¿No?